Con referencia al proyecto, estamos realizando últimas revisiones, reuniones con los arquitectos que están a cargo del proyecto, en lo cual, hoy justo tuvimos una reunión donde estamos definiendo los últimos detalles para empezar a cotizar la obra y bueno, es verdad que es un ansiado proyecto de todo el cuerpo de bomberos voluntarios. No solo de los bomberos voluntarios, también de la comunidad, porque es como un nuevo espacio y para ocupar en nuestro territorio. ¿Qué expectativas tienen con este proyecto? Las expectativas son muy amplias. El deseo de trabajar todo unido, no solo dentro del cuerpo, sino con toda la comunidad, de todas las empresas locales, para, como decía vos, el beneficio va a ser para todo el pueblo de Salto. Lograr sacar el cuartel del centro, con lo cual muchas veces ocasiona incomodidad en el tránsito, llevarlo al lugar allá del preio del ferrocarril, no va a dar lugar a un mejor servicio, no solamente para bomberos, sino para toda la comunidad, por lugar estratégico también es muy conveniente, el acceso a las distintas rutas y estando allá se logra, vamos a poder unificar, tener todas las unidades y el equipamiento que tenemos centrado en un solo lugar. Hoy actualmente tenemos la mitad de los móviles acá y la otra mitad dentro del camping municipal. Respecto a la infraestructura, ¿cómo vienen planificando esto de las obras? ¿Tienen planeada ya el inicio o cómo van a seguir trabajando? Recién estamos en la primera etapa, digamos, se terminó todo lo que es el proyecto y ahora los arquitectos, justo una reunión, la de hoy, es cómo vamos a empezar a armar los pliegos para poder empezar a salir a cotizar ya la obra, o sea, el proyecto ya está concreto, digamos. Ahora empezamos con las cotizaciones, o sea, son los primeros pasos ya sobre obra. Bueno, y sobre las rifas, ¿nos pueden hacer una oferta para que los televidentes compren, y colaboren también, que va a ser una ayuda para este proyecto de la creación del plantel nuevo? ¿Cómo las pueden conseguir? ¿Cuáles son los medios de pago? Sí, respecto a la rifa, se puede adquirir acá en la sede, si no hay muchos vendedores también que tenemos que andan vendiendo. La rifa este año cuesta 2.000 pesos, hay un premio de contado hasta el 31 de agosto, donde sortea una EcoSport, si no, en diciembre tenemos el sorteo final, que es la casa y el auto. A su vez hay premios mensuales. ¡Gracias!